Hola, buenas, soy Dorote la Muerta, aquí estamos en un nuevo episodio de SmiteFight Y hace poco he recibido una pequeña sugerencia en uno de mis comentarios Ya he aceptado sugerencias antes sobre personajes y tal y cual A ver, esperad un segundito y alejar A ver, ya he aceptado algunas sugerencias sobre personajes y todo eso en los que hacer jokes Aparte, yo siempre he dicho que si queréis algún personaje en concreto con el que hacer jokes Que me lo escribáis y todo eso por si es el personaje que elegís vosotros o lo que sea Y uno de ellos me propuso un pequeño reto que era hacerlo con varios personajes, sobre todo mágicos Y ya veo que por lo visto la gente cree que los tanques mágicos tienen algo más difícil en jokes Lo único que son personajes llamados en esta clase de juegos portadores Es decir, que hasta que no llegan a cierto punto de la partida Tienes que jugarlo de manera muy defensiva y muy difícil, ¿de acuerdo? Tiene un comienzo muy difícil pero al final, ya que solo se tiene que fijar en un tipo de defensa y eso Pues yo creo que puede ser bastante útil Pero eso, simplemente tienes que jugar algo más seguro al principio Voy a elegir a Bacchus en lugar de Wanyu Ya que dije que elegiría uno de los dos tanques mágicos que me sugirió Porque Wanyu incluso puede que me pueda decir Es que claro, Wanyu todavía tiene incluso algo de daño Pero Bacchus, aparte de su... Oh, Freya Madre mía, Freya La mata tanque Bueno Freya es uno de los personajes que tiene muchísimo daño Y aparte es imbloqueable, por así decirlo No se puede devolver de ninguna manera Siempre te va a seguir haciendo una gran cantidad de daño Así que intentemos ganarle una Freya Aunque lo veo bastante difícil Ella también es un personaje portador Así que conforme yo me vaya haciendo más fuerte Ella también lo irá haciendo Y eso, he cogido a Bacchus Porque creo que con Wanyu todavía puedes decir Es que tiene algo de daño Pero con Bacchus simplemente a no ser que pille su actitud más... ¿Muy lavado? No, 72 de ping No es muy lavado Vamos a pillarnos bastantes pociones de manada Y esto A no ser que utilice su actitud física de Bacchus El daño que tiene es bastante bajo en comparación con otros tanques mágicos Así que yo creo que Lo vamos a tener algo difícil al principio Pero no tenemos por qué Pelearla, vamos Ya... Ya sabía a lo que me refiero Madre mía Que lagazos No tenemos por qué pelearla directamente Ya que... Joder Madre mía, chicos Teletransportes y todo No tenemos por qué pelearla directamente Podemos dejar que los minions hagan el trabajo sucio O cosas así ¿Qué pasa? ¿No gasta maná? Sí, sí, gasta maná Joder Chicos, voy a ver Voy a parar el vídeo un segundo Voy a ver si tengo algo abierto Y vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Porque es que no es normal Que vaya así de mal La grabación Muchísimo daño Muchísimo daño de Freya Parece desanormalizado Así que creo que no voy a parar al final Vamos a dejar que mate ya primero los minions Y luego los mataré yo No está yendo muy bien Pero bueno Aparte ya está a nivel 5 Dejamos que se vuelva Además nos viene que te cagas Que se vuelva Y vamos a volver nosotros también Nos pillaremos Vamos a pillarnos cooldown Aunque quiero Quiero pillar a Bacchus más físico que mágico Aunque necesito defensa mágica Si no Freya me va a destrozar Echamos un traguito en base Y para adelante Ella se ha pillado el Kronos Pendant de primera Bueno No sé yo si elegiría el Kronos Pendant en Freya Pero oye Así se asegura tener sus momentos de O sea, se asegura no tener momentos de debilidad Por lo menos no muchos Ya que cuando Freya es más débil Es cuando no tiene puesta Sus auras Si no pues tiene todo ese daño Súper exagerado No pasa nada Como ya he dicho A jugar Más atrás Más atrás Incluso creo que aquí podemos hacer una muerte ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bueno A la próxima La próxima oportunidad Estaréis diciendo ¡Va, tírales! ¡Va, tírales! Aún no No creo que sea el momento Volvamos No, no volvemos Porque hay un tío de estos Grandote Y con esto hay que ayudar Porque si no Tu línea es la que pierdes Si tú no llevas Si tú no llevas tío Grandote Y ellos sí Bueno Ya vuelven los lagazos Vale No quiero ward Quiero mana Los lagazos me hacen cogerme Hasta cosas que no quiero ya Parece que han Han tocado a Bacchus En algo Porque Sinceramente Veo que gasta Bastante menos mana Y todo eso Lo veo bastante bien Vámonos El beber Y como ella Está cogiendo el azul Yo voy a hacer lo mismo Esto es pura gandulería ¿De acuerdo? Lo voy a hacer el salto No es ninguna estrategia Ni nada de eso Pura gandulería Vale Yo creo que se está Jungleando todo Porque no es normal Tanto Tanta tardanza En una freya Bueno y creo que Con un par de ítems De defensa mágica Me irá bien Oh Momentaco Caerás Caerás Jatish A tomar por saco Madre mía Que daño tiene Freya Eso ha sido Pura potra Porque se ve que Se ha intentado Junglear todo O lo que sea Y le ha acabado Saliendo mal Así que Todavía no hemos ganado Nada chicos Eso ha sido potra Que sepáis que esta vez Ni he practicado Partida ni nada O sea Yo siempre suelo echarme Un par de partidas Con el personaje y tal Pero para hacerlo más Interesante Esta es la primera partida Que ha salido Con Bakus Ah que buena Que buen Tiene tiene Con esa habilidad Poco a poco Freya Poco a poco Freya cooldown Que bestia Eh Joder Eructo Bugueado Menos mal Que solo me ha dado Dos veces Vamos a intentar Matarla otra vez Fuck yeah Encima ahora llevo Toda la La trupe Y creo que Vamos no se si vamos a poder tirarlo No porque ha salido ya Pero bueno Hacerle un daño Bastante considerable Si Vamos a pillar Más defensa Y enseguida ya Empezaremos a pillar Ataque Like a mother Fobia Bueno ya Ya se empieza a notar Más el mana Cuando Cuando tienen más subido El uno Que haces Freya Que haces Vale 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 No me acuerdo Como se llama el chaval Que me escribió el mensaje Pero sin duda Usamos el salto Para esquivar Los últimos golpes Tiene que estar contento Del personaje que me ha salido Porque vamos Freya Más difícil Imposible Contra un Baku Está esperando Que vengan su Su minion No se si se acercará ahora Queremos que no nos levante Un jarrazo Y un hit básico Bien Ahora ya creo que si Ahora ya tiene que caer La jodida balista No porque Tengo pocos minions Me cago en la leche Estoy sufriendo Seguro que Freya No se esperaba un Baku Seguro que la jodida Freya No se esperaba un Baku Eh, eh Freya Los lagazos no valen Puedes hacerme habilidades Y eso Pero lagazos no valen Ahí te quedas Eh, se ha mosqueado Se ha mosqueado Hostia, joder Esta tía cuando se mosquea Se mosquea de verdad La he usado La he usado para conseguir Ventaja táctica en los minions Nada más Vamos a intentar hacer Tower Diving Ah, mala idea Bueno, aún me queda Algo de mana No se si para hacer Las dos habilidades 95 y Vale, si Ah, ya se ha ido Mierda Mientras miraba Lo del mana Bueno Yo creo que podemos Seguir con el enfoque De un Baku mágico A ver que tal Que creo que no nos irá Muy mal Vamos a empezar O sea, vamos a seguir Con La gema De ralentizar The gem of insulation Y No se, yo creo ya que En plan mago A tope En plan Rotos tabuti Y cosas así Cosas para hacer Bastante daño No entiendo El porqué Esta bajada De frames Tan gordota Así de repente Pero a ver Voy a Ahora que no está Voy a Madre mía chicos Madre mía Acabo de complicarme Tres veces más Justo Justo me he puesto A cerrar Las cosas Y Madre mía Y smite Dejó de funcionar Que putada Chicos Que putada Si lo usas Ofensivamente Luego puedes tunearse Listo Encima Encima Ahora me hablan Por Steam Que se van a tener Que esperar Si quieren algo De mi Madre mía Me acabo de complicar El Joust Yo solo Encima He dado tiempo A tirarme la torre Madre mía Que mal Que mal Chicos Que mal Posiblemente Sea la primera Derrota Que grave Dios Jodido Ordenador Cuando hice De fallar Vamos a tirarle La balista Al menos Vamos Creo Que no te da tiempo Tirarle la balista Joder Vakus No quitan nada Físico Hostia Me dio No me vas a pillar No me vas a pillar A físico No me pillarás Así de lejos Si A tomar por saco Madre mía Y eso que Me he caído Y todo Cuanto tiempo Le quedan Siete segundos No me da tiempo A nada No me da tiempo A nada Vamos a volvernos A por el Road of Tabuti Ya directamente ¿Dónde está Road of Tabuti? Aquí Al final Al final He dicho Consumible Necesito un montaje Tom Bakus Gasta Mana por un tubo Madre mía Madre mía Aunque vayamos 4-1 Está jodida la cosa Encima ese 1 Ha sido de que Me he caído Jodida Zorra Aprovechado Bueno es lo normal Todo el mundo Aprovecharía ¿No? A ver si La pillamos En todo lo suyo Lo suyo ¡Adiós! ¡Qué rabia! ¡Qué pura rabia! ¿Cuánto quita la ulti ahora mismo? A ver... 400 más 171 Está bien, llevo 200 y pico de mágico ¡Ahora se está pillando física! ¡Qué zorra! ¡Ahora se está pillando física! ¡Gracias pluges! La sequest commands que me protege ¡Ahora se está pillando diegbails! ¿ scons baby? Igual que sigue todo lo que esto hace ¡ ownido! Física Sigue saliendo de las cosas malas Vas a llevar mucho cooldown El siguiente combo yo creo ya que... Oh, que potra tiene Ven aquí Freya Uy, se ha sido crítico Freyita La dejo siempre a nada A tomar por saco Freya Madre mía Sin duda uno de los jobs más difíciles de los que estoy teniendo O sea, voy ganando por bastantes muertes Pero mirad lo que me quita Freya Es una exageración Va, me voy a tener que volver porque seguramente vaya a salir en... Nada, un segundo sale ¿No me pegues? Bien A la Rod of Tauti Y ya que se está pillando física Pillémonos el... Oh, no sé si Mystical Mark No sé, no sé Vamos a pillarnos el Wall Ya que Freya tiene que pegarte varias veces Y así sigo siendo mágico Ya que Freya no es que te vaya a matar de una hostia Sino que es pum, 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 pum Yo creo que así nos puede ir bastante bien Pero cuando vaya teniendo ya bastante más daño Nos va a costar algo más El matarla Eso lo tengo claro De hecho creo que ya ha llegado ese momento Joder La última y sigue haciendo daño mágico Aunque ya se monte física Así que con la última y no me preocupa nada Ah, va a tomar por saco Lo que pasa es que le ha matado justo aquí en mi casa Y no me va a dar tiempo de llegar Que va, niña, coño Ríndete, tío Hazme ese favor Ríndete y ya está Vamos, levántame Mira, me quedo quieto y todo Levántame Ahora ataca Mierda Mierda Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy bien jodido Corre Corre Corre, Bagus Vamos a intentar hacer una muerte de estas No, se va Vamos a intentar acabar esto Me voy a pillar algún activo Me voy a pillar El sprint Vamos a vender una de las pociones de vida Así que sea sprint a dos puntos Mira que voy todo fideado y todo Y aún así me da miedo acercarme Va bien, va bien la cosa, chicos Va bien la cosa Me río de tu ulti, chavala Oh, bien Esta vez la hemos matado un pelín más pa'lante No quito nada Bien, veinte segundos Seis segundos Me da tiempo a pegarle un poco Bueno, a pegarle un mucho Minion de fuego, por favor, minion de fuego y tengo ganado esto Bien, 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 bien Que me río de tu ulti Vamos a tomar por saco Esto está ganado, chicos Esto está ganado Uf, jodida Freya No podía salir otro día, no Tenía que salir Freya Oh, no me va a dar tiempo Bueno, voy a intentar la típica de distraer A ver si me sale En plan Oh, pégame a mí Deja los minions de fuego dándole al Minotauro Nah, esta chica es lista Es una chica lista Vamos, vamos, vamos A tomar por saco Ala, venga Ahora sí que sí Ahora sí que sí Madre mía Espero que el chaval que me lo propuso Se quede satisfecho Como veis, Bacchus Si consigue su equipo Puede ser Bastante bueno Lo que pasa es que sufres un poquito Cuando te toca una puta Freya Con todo el daño que tiene ¿De acuerdo? Si monte física o mágica La suerte que hemos tenido Es que Freya física No hace tanto daño con la ulti Como debiera Pero oye, aquí tienes Tu Joke con Bacchus Ya sabéis Acepto proposiciones Si queréis Yo qué sé Vamos a poner el Good Game Will Play Si queréis cualquier otro personaje Simplemente tenéis que dejarlo en los comentarios Ya que el muchacho este quiere Smite Más que otra cosa Intentaré centrarme en Smite Y subir al combat en Mite Y... Nada más Si... Ya nos vemos en... Mira, por lo menos no se pica Está bien Sabe que le ha ganado un tanque mágico No puede decir nada Si pierde contra un Bacchus Pierde contra un Bacchus Y... Nada más Nos vemos en el próximo episodio de... Smite O lo que queréis ver de mi canal Adiós Soy Herodes de Muerto Adiós